En estado de descomposición y entre la basura, la Policía Nacional ha encontrado un feto de tres meses dentro de bolsas negras, ahí en un rincón con la basura tirado. Una mala madre pues ha dejado ahí un bebé. Un feto de tres meses, esta es una noticia en desarrollo, ahí estamos viendo imágenes que nos han enviado nuestros miles de televidentes a nivel nacional.